Daniel, ¿cómo haces? ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Aquí a la mierda! ¡Pupi! ¡Me he matado! ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Adiós, Pupi! ¡Pupi! ¿Te quedaste para donde? ¡Pupi! ¡Oye, Pupi! ¡Te lo dice él y te lo digo yo! ¡Te quedaste, paloma! ¡Y para que no se quede, Pupi! ¡Mama mierda! Pupi, te quedaste por paloma. ¡Paloma! Pupi, te quedaste por paloma. ¡No! ¡Mama mierda! ¡Pupi! ¡Mama mierda! ¡Toma Mieda! ¡Toma Mieda! ¡Toma Mieda! ¡Dame la calva! ¡Para la huma! ¡Para la huma!